En la segunda sección de Chapultepec, en la Ciudad de México, está el Parque Aztlán. Aquí le falta la palabra México. Mientras se hace la fila para subir a la atracción de Aztlán 360, hay un video que muestra la evolución urbana del asentamiento humano en México-Tenochtitlán. También se muestran algunas construcciones que se distinguen en la Ciudad de México y se indica su altura. De manera que aquí resalte, por su elevación, los 85 metros de este atractivo Aztlán 360. Lamentablemente en esa tabla no está la Torre Latinoamericana, que tiene 182 metros de altura. El recorrido completo en dar toda la vuelta de esta gran rueda, que es el atractivo de Aztlán 360, tarda aproximadamente entre 15 y 17 minutos. Es una experiencia fantástica, que sin duda por el paisaje que permite observar desde su gran altura, vale la pena tomarlo a veces de día y en algunas otras ocasiones tarde o noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!